Vamos a jugar a un Drawi, vale tíos, vamos a jugar a un Drawi, ok, le voy a explicar rápidamente cómo se juega, es un juego muy simple, es como pinturillo, pero mejor, voy a tener palabras que las voy a tapar con la cámara para que ustedes no la vean, obviamente, voy a dibujar esa palabra que me aparece y ustedes tienen que adivinar simplemente escribiendo en el chat, tienen que ser lo más rápido posible, tienen que primerear ahí y tratar de ir adivinando, acuérdense de las tildes, lleva tildes sí o sí las palabras, así que acuérdense porque si no, no se las va a contar, y yo le voy a regalar sub al que gane, ok, jugar 10 palabras, 30 segundos para dibujar, vale, ok, va chat, yo no puedo hablar en teoría, puedo hablar pero no puedo dar pistas con mi voz, ¿entendés? Impecable, rápido, rápido y sencillo, eh, cómo dibujo esto, amigo, ey, esto está muy difícil, fuera de joda No, para, no es lo que parece No sé si me explico, chabón, no sé si me explico, ¿entendés? No lo puedo creer que le pegó ravioles con queso rallado, amigo, no puedo creer que le pegó, amigo, no lo puedo creer Este eran dos huesos, chat, ¿qué quieren que haga, boludo? Dice lo que pude Amigo, colabora, por favor Amigo, hago lo que puedo yo, ¿sabés? La con... Siguiente, vamos, amigo, dale, me estás jodiendo Bien, 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 me iba a dibujar yo acá al lado, por el 1.40 más o menos No voy a decir nada, chat, simplemente no voy a decir nada No voy a decir nada, estaba fácil, estaba fácil Esto, ¿cómo lo dibujo, amigo? Por lo general se usa para esto Y es esto, en realidad Bien, bien Los que ponen T, ¿cómo les voy a escribir la palabra ahí? Claro, está bien, tenían que probar ¡Ah, dibujé muy mal! Dale, amigo, se usa para esto Amigo, soy muy malo dibujando Soy la peor mierda del mundo dibujando Nadie me quiere ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Amigo, 30 segundos es muy poco para dibujar No lo puedo creer No lo puedo creer O sea Ey, este me salió bastante bien Amigo, ey, este lo hice bastante bien Estoy haciendo esto, amigo Es como el tamaño de mi pito Estoy haciendo así, amigo ¿Cómo dibujo esto, amigo? Fuera de juego es muy difícil de dibujar, boludo Cuerpo humano O sea, ok No ocupa tanto espacio como lo dibujé yo Pero se entiende, ¿no? Lo que es Pero ¿cómo van a ser unos pulmones esto, amigo? Acuérdense de la tilde Bien, bien Iba a dibujar varios tipos de religiones O sea, está bien dibujado, amigo No me digan nada, boludo No me digan nada ¿Qué? ¿Qué es esto? No, fuera de juego, chat Esto no sé qué es No, amigo, no la van a sacar, eh Fuera de juego, no la sacan Esto es una planta, chat No la juna nadie esta planta O sea A no ser que hayas estudiado verdostería Amigo, ¿qué pasó? ¿Cómo la sacó? What the fuck? Daxer Daxer F, ganador Daxer F, ganador Felicidades Muy bien, primo Felicidades Regalar suscripción Acá se va a picar, ¿ok? Bien, vamos a hacer así Yo me voy a dar 45 segundos para dibujar, ¿ok? Y le voy a dar sub a los primeros tres Del primero al tercero le doy sub Asegurado, ¿ok? Si ustedes no adivinan alguna de las que yo dibujo Voy a regalar sub a los primeros cinco Pero al primero le regalo tres meses de sub Y a los otros cuatro les doy sub normal Y a los otros cuatro les doy sub normal ¿Se entendió? Estoy más tranquilo O sea, con 45 segundos puedo dibujar bien Y tipo, me pueden entender lo que dibujo ¿Se entiende? Me preguntan por qué yo cambié Y a mí ya estaba muy clip Amigo, no me dejan ni expresar mi arte, amigo Estaba re trijardeando cómo dibujarlo, boludo Dale, fuera de joda, amigo Déjenme expresarme, boludo Esto lo voy a dibujar lo más fácil, chat No voy a hacerlo como lo que realmente es Porque así me va a salir más fácil, la verdad No es muy difícil, o sea Piensen un poco Amigo, es fácil, es fácil, amigo Dale Amigo, yo busqué ópera para dibujarlo Me apareció esto, amigo No me molesten, boludo Yo hice lo que mi cerebro pudo, amigo Pero ahí no tiene tinde Y la vida es una No me va a notar Y esto era fácil, era fácil Amigo, es un huevo Claramente esto está recién salido de una gallina Se bronció el huevo Eh, pero pará Tampoco tengo tanta variedad de colores, boludo O sea, ustedes también, boludo, entiéndanme Ok, este es medio difícil de dibujar Voy a hacer una persona resfriada Y el otro, esta persona va a estornudar Y acá voy a hacer esto Bien Vamos con el que sigue Ok, ¿Están listos? Ahí está, amigo Ah, y son, estuviste y no más Acá Que juego de mierda Acá juega mucho también el internet que tienen Y eso Por el delay, boludo Ah, iba a hacer unas tijeras Bro, me pone uno Esto está mal para describir lana Yo los entiendo Yo cuando el dibujo estaba terminado Ustedes iban a entender que era lana Pero lo que pasa es que uno la predictió Y puso lana antes Y queda mal el dibujo Entiendanme, boludo Ahí Concha de... Ahí no me echen la culpa Porque que haya un pendejo tryhard Que la saca al toque No es culpa mía, mío Bueno Bien Cataplay y on bajo Ajá Juli y on bajo Gede Casi regalo los 500 Regala una, anda Va una más Mi matemático, ¿ok? 45 segundos 10 palabras Algunas de las que hago ¿No la adivinan? Le regalo a los 5 primeros Y doy nivel 3 de sub al primero Yo la voy a tryhardear para dibujar lo mejor posible Amigo, es malísimo mi dibujo, amigo Ay, menos mal Gracias a Dios Este le va a dar No sé Una, qué sé yo Una radio, boludo Y este le va a dar Un joystick Bien lucando Rápido Pillo Bien Ay, la tengo real tapu Puedo dibujar más finito Listo, se viene Pablo Picasso, amigo Prepárense Amigo, literalmente parece una tortuga ninja, amigo Y la saca No hay chance, amigo Ay, círculo perfecto Bien Bien, bien, bien Estuviste rápido, papi Ok, acá voy a hacer así Acá hay una persona, ¿no? Sin querer se le cayó una moneda Y de la nada Oh, lo siento, fue sin querer ¿Entendés? Muy bien, muy bien ¿Qué hice esto, amigo? No, no vas a sacar radio, amigo Fuera de jodas Es como la cebolla No, no Ay, pero esto es malo para mí ¿Por qué reacciono como si nada? Ahora voy a tener que regalar una banda de sub ¿Cómo decía la canción? ¿Cómo decía la canción? De lado Al lado Cada uno en su cuadrado ¿Ya terminó? Lucándote Amigo, Lucando ligó tres meses de sub No lo puedo creer, amigo Una para Feli Ok Lío y Omajo Ok Regalar suscripción Bueno, y pecale, y pecale Me gustó, me gustó Hasta ahí está bien, ¿no? Bueno, chat Llegó la hora de irme, chat A la hora que nadie quiere, boludo ¿Qué se hacía? Les quiero agradecer, ok Mis panas Les agradezco mucho por bancarme Por el terrible stream de hoy Amigo, estuvo muy bueno No sé por qué hubo tanta gente hoy Nada Gracias por bancar En serio, chat Los amo con todo mi corazón Gracias, gracias por bancarme en todas Gracias por estar para mí Hoy armé el arbolito con ustedes Fue muy lindo La pasé muy bien Quedan las bolitas con sus nombres Y queda todo el lindo stream En mi recuerdo En mi corazón Los amo Mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video